Para sincronizar el repositorio una vez que lo tengáis configurado como hemos comentado solo lo tenéis que hacer aquí en el proyecto, botón derecho, team y pull, normalmente esto funcionará sin embargo algunas veces os pasará un error por ejemplo como el que me va a dar a mi, entonces no os, bueno hay varias razones para las que puede dar este error pero no os preocupéis demasiado normalmente tiene que ver con este error que me está dando a mi y que quiere decir que habéis hecho cambios en el repositorio, git no vamos a entrar en detalles pero git se puede utilizar tanto para actualizar un repositorio en local y después subirlo al remoto como para simplemente recobrar ficheros del repositorio remoto que es lo que en principio vais a hacer este curso, entonces que pasa que si modificáis ficheros en el repositorio local como me ha pasado a mi puede ser que en algún momento haya un conflicto entre las modificaciones que habéis hecho vosotros y las modificaciones que yo voy haciendo en clase y os voy subiendo al remoto, vais a anotar esto siempre por este simbolito que os señalo aquí que es un símbolo de mayor ese, si os aparece al principio del proyecto como me está apareciendo a mi significa que habéis hecho algún cambio en el proyecto en cualquiera de los ficheros del proyecto y que ese cambio puede producir, no necesariamente lo va a hacer pero puede producir que esta configuración de sincronización que hemos comentado en algún momento falle la manera más segura o más sencilla digamos de evitar que esto pase es tener controlado el código para que nunca hagáis cambios en local de manera que por ejemplo podéis copiaros estas clases a otro proyecto y hacer los cambios en otro proyecto si aun teniendo ese cuidado hay cambios puede ser porque hayáis hecho cambios sin querer o puede ser porque el propio Eclipse haga cambios por vosotros, os voy a enseñar un poco como revisar las dos cosas cuando este mayor aparece aquí en la versión de Package Explorer que es la normal que nos aparece en Eclipse, fijaos si este mayor aparece en algún otro sitio vale no lo confundáis, tener cuidado porque fijaos que este símbolo de mayor que significa que ha habido algún cambio en el proyecto se parece bastante a este símbolo de mayor que es el símbolo de jerarquía que tiene Eclipse, bueno es un poco una confusión visual que tendrían quizás que haber elegido mejor pero no es el que da problemas, el que da problemas es este símbolo de mayor que aparece aquí o sea este símbolo de mayor no os preocupéis pero este que aparece aquí fijaos que delante de prueba vector tengo un símbolo de mayor, eso significa que es un fichero que yo he cambiado entonces como es un fichero que yo he cambiado probablemente pueda ser el que esté dando problemas, el que esté dando conflicto con respecto a la versión que intento sincronizarme del repositorio la manera más fácil como os decía es deshacer los cambios de este fichero, si alguna vez no sabéis exactamente que habéis cambiado, sabéis que habéis cambiado algo pero no sabéis muy bien que, bueno pues esto ya se ha entrado un poco en pormenores pero que sepáis que siempre se puede hacer dentro de un fichero una vez que lo sincronizamos con un repositorio siempre se puede reemplazar con la versión correspondiente a aquella que se sincroniza este repositorio entonces si hacéis este Replace With voy a volver a hacerlo, botón derecho aquí en prueba vector, Replace With y aquí hay varias cosas que podría hacer pero lo más fácil es hacer un commit y este commit significa, esto fijaos es el historial del fichero, es cuando pues eso, yo como profe he ido cambiando pues hace unos días, hace unos minutos he ido cambiando este fichero en el repositorio remoto la última versión, que esta normalmente es la que tendréis arriba, es con la que digamos tenéis que sincronizaros entonces si seleccionas esta última versión, que es la última que yo he cambiado y lo haces aquí, le dices que no tenga en cuenta los cambios y lo que hace es volverme a la versión que estaba en el repositorio local fijaos que se ha quitado, veis que se ha quitado mayor de aquí, eso significa que ahora este fichero ya está en la versión coherente con la última versión que hay en el repositorio remoto que es con la que me tengo que sincronizar lo cual normalmente va a evitar los problemas como os decía también puede ser que te dé este mayor, de hecho me sigue dando aquí y aparentemente yo no he cambiado nada y es porque a veces los cambios ocurren en ficheros de configuración que no necesariamente eres tú como programador el que los está tocando, sino que es el propio Eclipse el que los toca para eso a veces os tendréis que ir en vez de la Package Explorer al Navigator esta otra ventana si no la tenéis aquí, recordad que se puede sacar siempre con Window Show View Navigator, esta ventana lo que hace es darte una visión física del disco y de tu sistema de ficheros de manera que vas a ver exactamente lo que tienes en el disco y aquí probablemente notéis que hay algún otro mayor o alguno de estos símbolos como el que tengo aquí voy a hacerle un zoom ese símbolo que hay en el interrogante significa que habéis añadido un fichero como os decía, lo has añadido tú explícitamente igual que os he dicho que no hagáis modificaciones, también te va a pasar si añades ficheros en este caso no lo he añadido yo como programador, sino que el propio Eclipse lo he añadido pues de resultados de otro de los procesos entonces bueno pues en este caso lo que se puede hacer si hay un fichero añadido es botón derecho Team Ignore en general estas son las dos cosas que podéis hacer que es restaurar un fichero a la versión con la cual está en el repositorio o hacer que se ignore de manera que Git en la sincronización va a hacer como si ese fichero no estuviera y veis que finalmente ha desaparecido este mayor de aquí cuando desaparece este mayor de aquí, lo cual va a pasar tanto en la versión normal de Package Explorer como en la versión de explorador digamos de ficheros que es este Navigator significa que ya tenéis exactamente sincronizado y si hay alguna diferencia la tenéis ignorada de manera que ya podéis hacer sin conflicto este botón derecho Team Pull y sincronizar la versión final del repositorio con la versión local que tenéis aquí recordad a partir de que tenéis esto que probablemente la primera vez os da algún problemilla a partir de esa primera vez siempre intentar que los sucesivos cambios que queráis hacer para hacer pruebas de código o lo que sea los hacéis en otro proyecto os creáis otro proyecto nuevo podéis llamar trabajo por ejemplo cambios como vosotros veáis oportuno este módulo de info.java por cierto recordad que si os sale es que habéis configurado la versión superior a la 8 normalmente lo ignoramos porque esto solo se utiliza en versiones 9 y superior entonces ahora que tengo un proyecto nuevo si por ejemplo quisiera trabajar con los ficheros de tema 1 pues lo que puedo hacer es arrastrar cuidado con el arrastre porque si lo hacéis sin pulsar ninguna otra tecla los va a mover y lo que quiero aquí no es mover sino duplicar y para eso pulso la tecla control, veis que me cambio el símbolo y cuando tengo la tecla control pulsada con el arrastre, con el drag hago el soltar ¿qué tengo aquí ahora? tengo una copia de estos ficheros que ahora puedo modificar aquí sin ningún problema porque este otro proyecto no tiene ninguna relación con el repositorio entonces aquí puedo hacer pruebas sobre estos ficheros los modifico, hago lo que quiera con ellos y estos los dejo tranquilos, simplemente los utilizo como referencia para todo lo que vayamos trabajando en clase